Bueno, buenos días. Decía que estamos comenzando este segundo envío de Opinión Socialista Radio y tenemos que decir también que como sociedad y como clase trabajadora hemos sufrido y enfrentado todos los ajustes de los gobiernos de turno. El gobierno actual ganó las elecciones con la promesa de no descargar la crisis en las espaldas del pueblo. Pero, transcurridos dos años de su mandato, nos queda claro que esos dichos solo fueron parte del discurso de campaña para que luego, en los hechos, se recurra a las viejas recetas del ajuste al salario, a las condiciones de vida y de trabajo y de los derechos. El presupuesto del 2021, cuando ya estaba prevista la llegada de la segunda ola de contagio de COVID y los efectos devastadores que tendría sobre la economía y la sociedad, no incorporó el IFE, ni previó recursos para hacer frente a la verdadera emergencia sanitaria y económica en la que nos encontramos. Al mismo tiempo, desde enero, el ministro Guzmán viene aplicando un severo ajuste fiscal con el objetivo de dar señales de cumplimiento con los intereses del capital financiero, los bonistas, el Club de París, el FMI, mientras que las jubilaciones, las pensiones, los planes sociales y el salario de más de la mitad de los trabajadores se halla no solo debajo de la pobreza, sino en la indigencia. La burguesía dependiente del país ha aprovechado la pandemia para avanzar sobre los ritmos de las jornadas laborales y sobre los derechos conquistados por la clase trabajadora, utilizando para eso todas las posibilidades que le brindaron los gobiernos. La inflación, mecanismo con el que la clase capitalista recupera su ganancia, transfiriendo el costo a la sociedad en su conjunto, a través de la remarcación constante de los precios, está en el 50%, casi el doble de la previsión del presupuesto, que era el 29%. Dentro de los índices inflacionarios, lo que más aumenta son los alimentos y servicios elementales, en los que la mayoría de la clase trabajadora gasta sus devaluados salarios. Los padecimientos arrojan a las calles a nuevas y nuevos protagonistas, víctimas de un sistema capitalista que solo planifica la ganancia de unos pocos, priorizándola ante las necesidades urgentes del conjunto de la sociedad. Y por eso se empuja a una apertura indiscriminada de las actividades económicas, sin importar las consecuencias, como son los picos de contagio y las muertes que se cuentan por miles. En esa lógica, las patronales pretenden seguir imponiendo sus intereses desde las instituciones del régimen y se preparan para la disputa en el terreno de la farsa electoral. La bronca y el descontento están aumentando y expresándose todos los días en infinidad de luchas de resistencia a las caídas de los salarios, la desocupación y la falta de oportunidades. Esa bronca, a la que la burocracia sindical cómplice de los gobiernos busca poner bálsamos, debe transformarse en acciones masivas y el clasismo debe intervenir en ellas para desarrollarlas, ordenarlas y discutir de este modo la dirección de las luchas. Derrotar el ajuste que nos imponen es la tarea más importante que tenemos como clase trabajadora porque las obras públicas que hacen falta a escuelas, caminos, veredas, viviendas, roacas, agua potable, asfalto, y que podrían dar trabajo a miles de personas que lo necesitan, no llegarán de la mano de los mismos ajustadores de siempre. Este ajuste debe ser derrotado para dar paso a un programa de emergencia sanitario y económico que permita dar recrecientes necesidades insatisfechas. Para ello, debemos seguir empujando la lucha y la organización, la movilización, únicos caminos para conseguir este objetivo. Gracias. 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 Gracias.